Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siembres de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo O a la orilla, la marea Deseo que todo te vaya de mí Yo me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno Y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal Eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo O a la orilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no estoy Que me voy a plantar al campo O a la orilla, la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta No tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo, para ti no estoy